¿Qué es la seguridad fuera de Venezuela? La situación y esta inflación que no están generando, que la economía avance, más bien están hundiendo más el tema económico. Me parece que emprender fuera de Venezuela te ofrece oportunidades que van un poco más allá, digamos, de la parte cultural y, bueno, obviamente la parte económica y política que en Venezuela pone un poco más de tranca. Las personas que somos emprendedoras, digamos, de alma siempre perseguimos algo en específico y si en nuestro país no puedes lograrlo, yo creo que no hay fronteras, para el emprendimiento no hay fronteras. Bueno, ¿por qué emprender fuera de Venezuela? En mi caso, me he visto en la necesidad de salir de Venezuela, buscando nuevas oportunidades, buscando nuevas alternativas, donde pueda proyectarme a nivel profesional, pueda tener una estabilidad, entre comillas, económica. Es muy, muy difícil la vida dentro de Venezuela porque tu vida se va, tu energía se va en cosas muy, muy, muy banales. Cinco horas en una cola, corriéndole a la inseguridad, escondido en tu casa, no saliendo a la calle. Entonces, eso hace que no estés en un ambiente positivo para desarrollar cosas. Sin embargo, hay gente haciendo muchos emprendimientos. En mi caso particular, fuera de Venezuela, he conseguido otras oportunidades de aprendizaje, sobre todo en la parte del autismo. Hay cosas, he aprendido cosas técnicas, terapias y un sinfín de avances que ayudan no solamente a mi hijo ni al enriquecimiento de mi emprendimiento social, sino que también ayudan a las madres de Venezuela, ya que yo todos los conocimientos que tengo acá lo transmito. Y en Venezuela muchas personas están avanzando, digamos, conmigo, porque en Venezuela no tienes ese tipo, digamos, de terapias o técnicas que ayudan a tu hijo. Y si hay una persona que no tiene ni la parte monetaria o el tiempo para llevar a sus hijos a terapia y ayudarlos en el avance, pueden hacerlo desde casa a través de todo lo que yo he aprendido acá fuera de Venezuela. Principalmente, Venezuela pasa por una crisis de inseguridad, donde todos estamos expuestos. Venezuela se ha convertido en un caos, donde ya tú te acostumbras también a vivir en un caos, es llevadero. Tampoco es que todo el mundo sale corriendo a Venezuela, ¿no? Hay gente viviendo en Venezuela, gente profesional, gente que quiere hacer las cosas y eso también tiene un valor. La forma de gobernar que hay ahorita en Venezuela no es un gobierno abierto al emprendimiento per se. O sea, muchos hemos encontrado el camino. Yo siempre digo que el emprendimiento es como el agua, siempre hemos encontrado una salida. Sin embargo, el gobierno no da las normas claras, no hace la apertura adecuada. Y muchos emprendimientos, muchas ideas de emprendimiento salen al mercado con buena intención, con mucho optimismo, pero se encuentran con esa pared gubernamental de leyes y de condiciones que el gobierno pone en el juego, donde no favorece. ¿Qué hacen muchos emprendedores? Su idea de negocio la meten en una maleta y me voy a un lugar donde me den más oportunidades, o donde yo considere que pueda haber más oportunidades. Yo creo que emprender fuera de Venezuela es darle un apoyo más a Venezuela. Primero porque te vas a conocer. En cualquier país en el que estés, tú estás dando la cara por Venezuela, estás diciendo quién eres, para que la gente aprenda que en Venezuela no es todo lo que se ve en las noticias. Hay gente que vale la pena, hay gente que es estudiada, hay gente que es profesional, gente que quiere ayudar a los demás. Aparte, emprendiendo fuera de Venezuela, adquieres conocimientos que puedes transmitir y ayudar al avance del país también. No creo que sea darle la espalda, porque ciertamente héroes somos todos los que están afuera, como los que están dentro de Venezuela, están luchando por un mejor bienestar. En algún momento podremos salir de esta crisis con el aporte de los que estamos afuera y los que están adentro. No es cuestión de que tú estás aportando más porque estás adentro o porque estés afuera. Todos están aportando por un país. Entonces, yo digo a las mamás, no se rindan. De hecho, una mamá emprendedora es mucho más fuerte, digo yo, que todo el resto de los emprendedores, porque el motivo de emprender es tu vida misma y la vida de tu hija. El mensaje que yo le daría es no te rindas, siempre adelante de que sí se puede.